No me pidas Que me aleje Que ya estoy cansado De intentarlo tantas veces Y que el mundo no lo entienda Que estás hecha para mí Está escrito en el cielo Véndame tu mano sin temor Sigamos andando Aunque el camino tenga grieta Este lazo logrará guiarnos Hacia el destino Donde habita la razón Y es que tú Eres como un imán De alta tensión Que cautivó Y dio luz a mi vivir Y es que a veces Solo tratas de olvidar Lo que pasó Entre los dos Terminas volviendo a mí Ya no podrás escapar Como piensa que el amor Si tocó tu corazón Y que hoy Te quedas conmigo No hay tiempo que perder Solo quiero disfrutar De tus besos Sin miedo al mañana Y aunque cambie la estación Crearemos primaveras Tú y yo Oh, 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 oh Y es que tú Eres como un imán Tanta tensión Que cautivó Y dio luz a mi vivir Y es que a veces Solo tratas de olvidar Lo que pasó Entre los dos Terminas volviendo a mí Ya no podrás escapar Confiesa que el amor Si tocó tu corazón Y que hoy Te quedas conmigo No hay tiempo que perder Solo quiero disfrutar De tus besos Sin miedo al mañana Y aunque cambie la estación Crearemos primaveras Tú y yo Crearemos fuego esta noche Bailando al ritmo de un sol Que la lluvia calmará lo intenso Tus besos me saben a bien Crearemos fuego esta noche Que vivo en ti mi buen amor Que la lluvia calmará lo intenso Sé que estás hecho para mí Alegrino es esplendor Confío en ti mi buen amor Sé que estás hecho para mí ¿Tienes que querces? Ya la lluvia calmará lo intenso Que la lluvia calmará lo нравится